Los 5 animales más extraños y misteriosos del mundo. Número 5. El pulpo mimo de Indonesia. Es capaz de imitar características físicas y de movimiento de un montón de especies, como las serpientes de mar, pez león, peces planos, estrellas de mar, cangrejos gigantes, conchas de mar, rayas, medusas, anémonas de mar y la galera, tanto para defenderse como para dar caza a sus presas. Fue descubierto en 1998 en la costa de Sulewesi, Indonesia, y está considerado uno de los animales marinos más curiosos que existen. Número 4. El unicornio asiático. Es un animal muy tímido que solo vive en los bosques húmedos de la cordillera Anamita, situada entre Vietnam y Laos. Tan discreto es que a pesar de su casi metro de altura y 90 kilos de peso, y lucir dos largos cuernos, paralelos y afilados de hasta medio metro de longitud, no fue descubierto hasta 1992. Los aolas se quedan atrapados en las trampas de alambre que los cazadores colocan para atrapar a otros animales como venados y cibetos, los cuales en gran parte se usan en el comercio ilegal de vida salvaje. Debido a que son tan poco comunes, y bastante esquivos, el saola se conoce como el unicornio asiático. Ese apodo viene a pesar de que el saola tiene dos cuernos paralelos bastante cerca el uno del otro. Número 3 Calamar vampiro El color negro los distingue. Sus largos tentáculos forman una capa negra que es similar a la de los vampiros. Tienden a vivir en la profundidad de las aguas, donde el color oscuro les ayuda como camuflaje para evitar a los depredadores. Uno de los comportamientos más singulares del calamar vampiro es que parecen estar volando a través del agua, este tipo de calamar no representa ninguna amenaza para los seres humanos. Debido al hecho de que viven más de 3.000 metros bajo la superficie en aguas muy frías, no se sabe mucho acerca de ellos. Número 2 El dragón de mar de hoja. Aunque a simple vista nos puedan parecer algas a la deriva que vagan por los mares, estos misteriosos animales son primos cercanos de los conocidos caballitos de mar. Su forma foliada con largas prolongaciones en forma de hoja, que salen de todo su cuerpo y sus colores entre amarillentos y pardos le confieren al animal el aspecto de un vegetal que vaga a la deriva y por tanto, pasa desapercibido ante sus depredadores. Número 1 El escarabajo rinoceronte. Los escarabajos rinocerontes son los animales más fuertes del mundo. Esta afirmación puede causar sorpresa, ya que todos sabemos que los elefantes pueden cargar cientos o miles de toneladas sobre sus espaldas. Cuando hablamos de la fuerza de un animal, no estamos comparando el peso real que puede levantar. En su lugar, estamos comparando qué tanto puede cargar un animal en relación a su propio peso. Los elefantes son capaces de cargar sobre sus espaldas hasta un 25% de su propio peso, las hormigas devoradoras de hojas hasta 30 veces su propio peso, hay los escarabajos rinocerontes cerca de 850 veces su peso. Sin duda los escarabajos rinocerontes son los animales más fuertes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!